El proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo aprenden los niños? Tipos de conocimientos. Conocimiento frágil, pobre, inerte, activo y estratégico. Frágil. Conocimiento sin comprensión. El alumno no posee la información que debería tener. Pobre. Centrado exclusivamente en la acumulación de información memorizada. No se da un proceso de construcción del conocimiento. Inerte. Desaparece de la mente del alumno en el momento en que deja de ser útil para aprobar la asignatura. Activo. Resultado de la participación activa del alumno en su propio proceso de aprendizaje. Y el estratégico. Se trata de un conocimiento interiorizado que permite ser aplicado en situaciones nuevas. Activo. Activo. Activo.